¡Fla! ¡Fla! Aquí está el guiquito representando a Lina y está ahí Fiesta Casino, donde la fiesta es diferente Sí, es Fiesta Casino Vengan a estar con nosotros ¡Mira cómo tú sois! ¡Mira cómo lo gozó! ¡Gózalo usted también! Con Laura Sánchez Con Yasmín Alvaro y el porno regalón de la radio En los 107.1 Radio Amar ¡Oye! ¡Muera cabeza!